¿Qué pasa con la escuela de la cancha? Muy pocos los dejan casualmente por esta situación que prevalece mucho aquí en la escuela, agarran y se los llevan y tienen toda la razón porque empiezan con dolor de cabeza, se les irrita mucho la garganta y pues sí, sí, le pido yo a las autoridades municipales a que nos apoyen en esta situación, que no lo hagan por nosotros, que lo hagan por los niños. ¿Ya hubo una solicitud oficial de por medio emitida de la escuela al gobierno municipal? Ya, ya, ya hubo una, esperamos una respuesta favorable para esta escuela. ¿Los padres de familia obviamente se vienen a quejar con ustedes? Sí, sí se quejan de que pues el sol es muy, está muy caliente para los niños, principalmente de 12 y media del día a 4 de la tarde. ¿Esto ha impedido que se pongan en riesgo las actividades de tiempo completo, maestra? Claro que sí, sí, más que nada por eso se los... ¿Ha disminuido la falta de, o sea, los niños? La matrícula de los niños ha bajado un poco, pero sí, sí, en tiempo completo. En la mañana no, en la mañana estamos normal, el problema es en tiempo completo, sí que es de 12 y media a 4 de la tarde. Por su parte, madres de familia y alumnos aseguraron que ya hay varias quejas y que es muy necesaria esta obra. La única inconformidad que tenemos es el techado, que los niños se asolean mucho cuando salen al recreo o a educación física. Esa es la inconformidad que tenemos nosotros y que les hace malo. Hay unos niños que son alérgicos al sol y los padres a veces en la tarde no los dejan por lo mismo, que está muy fuerte el sol. Y le pedimos a las autoridades que por favor nos techen, no echen la mano para techar la cancha. Hacer un llamado a todas las autoridades que nos techen en el patio de la escuela, porque cuando tenemos activación física o educación física nos asoleamos mucho y el sol nos hace daño. Y somos, queremos techado, somos la única escuela sin techo. ¡Queremos techado! ¡Gracias! ¡Gracias!